¿Cómo las redes sociales están tomando mayor importancia? dentro del camino informativo de lo que antes hacían los fanzines, como pueden ver atrás, o como también lo hacían, bueno, son las revistas, los cómics, o como lo hacían los webcines, ahora han pasado a ser webcines, en este caso, y vemos que mucha gente hace más caso a lo que un influencer dice, a lo que verdaderamente hay, o también escribir poco dentro de una web, sabiendo que, como para la gente que también lee poco, y muchas cosas, hay muchas cosas que están pasando, que los webcines ya no están teniendo material, o prefieren lanzar su material corto dentro de las redes sociales, nada más. En este caso, empezaremos con Vlad, tú mismo eres. Eso es un tema, bueno, un poco delicado, yo quiero decirlo de esa forma, porque al tú... Yo, en los 90 hacer un fanzine, era presentar una postura ideológica de un tema en particular, ¿no?, musicalmente hablando, de algo de contracultura, de algún tema de culto relacionado con cine, con arte, con algún movimiento social, con música, ¿no?, con música underground. Pero todo eso sí llevaba un proceso de investigación, ¿no?, tenía fuentes, tenía un respaldo que hacía que lo que tú estabas leyendo y compartiendo tuviera credibilidad, ¿no? Ahora, ahora el tiempo pasa, llegamos a los webcines, y obviamente, sí, todos tenemos esta libertad de escribir y expresar lo que pensemos respecto a algún tema, pero también tienes una responsabilidad de lo que tú dices, sea algo que tenga eso, ¿no?, que tenga una base sólida, que tenga unas fuentes a las cuales puedas recurrir y no te vayas solo al de... Yo creo que, pues, todos pueden creer muchas cosas, ¿no?, pero cuando ya hablas de un tema en particular, tienes que tener conocimiento y bases, ¿no? Entonces, y también si tienes como muchos seguidores, también es, pues, yo creo que el doble de responsabilidad, porque muchos de ellos sí te van a creer, ¿no? Si van a decir, ah, lo vi, lo leí en Metalerium, ¿no? Lo leí en Metalhammer, lo leí en Spin, etcétera. Y yo creo que sí es no solo escribir por escribir, sino tener conocimiento de causa, y ya cada quien va a ir decidiendo si está de acuerdo con lo que tú dices o no, y aún así, si tienen la duda así de, ah, no, lo que dice Gocho no es cierto, pero si yo veo el texto de Gocho y dice, si quieren mayor información, consulten, ta, 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 estos libros, o sacado de esta página, pues, lo voy a leer, ¿no?, y para, ah, si quiero refutarlo, para decir, ah, no, si tenés razón, Gocho, ¿no? Pero muchas veces, ¿no?, muchas veces lo hacen como lo hemos platicado por interno, nada más por generar este, comentarios, ¿no?, en las redes sociales y por ganar seguidores, ¿no?, por ser trolls y por hatear a grupos, a gente, y siento que por ahí no va, siento que, como tal, al ser comunicador de algún tema en particular, sí tienes una responsabilidad y tienes que ser, pues, eso, tienes que ser responsable y consciente de lo que estás compartiendo, no sé si coincidan conmigo en esto que les comento. A ver, el tema este, bueno, hay que ir un poquito a la historia, inicialmente, bueno, como todo género musical y como todo, en realidad, en lo que se aprende, hay unos medios grandes, ¿no?, que dice, entonces, en la música de heavy metal, en los 80 ya había medios grandes, ¿no?, que rap, metal hammer, qué sé yo, heavy rock, hard rock, riff, me acuerdo, riff, 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 R-I-P, eran medios que, bueno, grandes, ¿no?, entonces, ante la ola de este tipo de música, que generalmente viene del underground, o sea, siempre esto va a ser, el metal siempre va a basar bastante sus bases en lo que es lo subterráneo, ante la cantidad de bandas que salían y las pocas oportunidades de difusión que hay en los medios grandes, porque para que un medio grande te haga la reseña de tu demo, de tu disco, era casi imposible. Ante eso salen los medios subterráneos también de prensa, que son los fanzines y algunos pasquines, en el caso de la música más fan, hardcore, donde también difundían ideas, políticas, antisistema, etc. En el caso del metal, difundían bandas que nadie, que las bandas, que los medios grandes no te ponían, ¿no? O sea, no, o sea, todas estas bandas que ahora son grandes, inicialmente salían revisadas sus demos o sus producciones en fanzines, o sea, lo de Separa Veslos, Samael, todas estas bandas no, primero no fueron una metalhammer, ¿no? Personalmente yo leí estas bandas, y muchas bandas, en los medios fotocopiados, en los fanzines, ¿no? Que eran en esa época. Ahora, cada fanzine, cada, eso tenía un editor que tenía cierta postura, ¿no? Muchas veces estos editores solamente trataban, por ejemplo, bandas de, ponte, por decir, gordo, o black metal, o bandas totalmente de metal, etc. Entonces, tenían su propia visión de lo que querían difundir, de las bandas que querían difundir y reseñar, o las que te recomendaban, ¿no? Y tenían cierta autoridad en sus opiniones, entonces, tú comprabas un fanzine, era una suma irrisoria, pero era underground, y si querías saber más de bandas de otros países o underground, tenés que adquirir fanzines. Ha pasado el tiempo y eso de la comunicación, de los medios, este, se ha generalizado tanto que es tan fácil sacar un canal de YouTube, o etc., o en las redes sociales, poner tu propio, digamos, medio de informativo o de difusión, que ya no sabes cuál es confiable y cuál no, ¿no? Entonces, ante este tipo de fiabilidad, que es lo que se trata de este tema, es que la gente, digamos, recurre muchas veces a fuentes que no son confiables, ¿no? Y actualmente las redes sociales no son una fuente confiable para noticias o para ese tipo de cosas. Tanto así que, por ejemplo, lo que yo recomiendo, o sea, si estás viendo este podcast, es que recurras más que todo a, a este, o comparar noticias con medios oficiales, ¿no? Que pueden ser los webcines, como es Metalarium, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces somos citados como fuente de alguna noticia, ¿no? Sacan una declaración de algún artista que entrevistamos y lo ponen en los medios de noticias, ¿no? Entonces, pero citan la fuente que es .com. Jamás vas a ver estos medios poniendo este, el Facebook de Gocho, ¿no? Que ahí sale la noticia. Claro. Exacto. O sea, pues, o sea, el Blabbermouth o los medios de esos grandes de difundir noticias, no te van a poner una fuente, pues, del youtuber de, por si a veces el mexicano, de... De Luisito Comunica. De Amusia, no te van a poner... No, no te van a poner, porque sus opiniones les importan un comino también. Claro, entonces, entonces, si no tienes, te pones de un webcine que es .com, ¿no? Porque obviamente una página .com ya infiere un pago, infiere... Es como una empresa, ¿no? No es que Vlad o Helviter se les ocurre a poner en... Es tan fácil estar gratis en Facebook o en Instagram y difundir cualquier cosa, ¿no? Que puede ser hasta difamatorio o mentiras, ¿no? Todo por llamar la atención, no más, ¿no? Entonces, este... Si quieren una fuente fiable actual, en la actualidad, por la cantidad de... O por la facilidad tan grande que hay para ponerse en una red social, es mejor irse a un webcine, ¿no? Un sitio confiable, Angry Metal Guy o tantos que hay. Y tú te vas a dar cuenta también en la... En YouTube, por ejemplo, puedes ir a Banger TV, ¿no? Que es un medio que trata de difundir bastantes cosas en lo que puede, pero se nota que es un medio serio, ¿no? Tanto de difusión como para hacer reseñas. Entonces, este ya es criterio de cada uno, ¿no? Y no dejarse sorprender por la cantidad abrumadora de canales de YouTube. Ya hemos hablado de este tema un poco, una parte, en el fin de año, con los recuentos que hacen ciertos canales o ciertos medios, ¿no? Que ponen cien bandas, mil bandas. Entonces, no son muy serios. Tienen que hacer cuenta de la seriedad en ese sentido. O no se informan, ¿no? Nosotros tratamos de hacer las entrevistas, se hacen lo que se hace en la web, y de ahí se saca todo, ¿no? No nos vamos mucho más allá, ¿no? Lo que ahorita discutimos son puntos de vista de cada uno, ¿no? O algo que, o sea, que obliguemos, o algo, un hecho en sí, ¿no? Siempre trata de buscar por tu cuenta qué medio te ofrece más cosas certeras o veraces, ¿no? A la hora de buscar información y de opinión también de acuerdo a eso, ¿no? Delivado a eso, y sabes más o menos con qué gente puedes confiar para la opinión de un disco, ¿no? Claro, ese es el sentido, ¿no? O sea, yo para mí también las redes no... Con decirte que no entro a redes porque no encuentro nada bueno en las redes, a menos que vea enlaces de otras cosas, ¿no? Pero de ahí para adelante no encuentro algo informativo, como digamos. Y acá hay un tema muy importante que no se entiende también de la diferencia entre un website y una red social. La mayoría, o sea, está comenzando a tener dentro, contenido dentro de sus webs, pequeño. Ponen dos líneas y ponen una foto y video, ya está. No, eso está mal. O sea, un website justo es un website, ¿para qué? Para que puedas ampliar mayormente la información. La red social está para que uno, cuando esté deslizando a través de la red social, veas la foto, dos líneas, ya, pasas al siguiente. Esa es la red social. O sea, la red social para dos líneas, suficiente. No necesitas saber más. Y te ponen una foto referencial, listo. Es red social, por eso. Cambio, la mayoría, yo veo algunos medios, especialmente... Especialmente hay uno que creo que suma a Inferno, creo que ese loco tiene su medio. Entras, te ponen dos cosas de noticia y te ponen más fotos de pura tontería. No entiendes nada de su web. Es como si estaría tratando de copiar la red social dentro de su web. Y eso está mal. Eso es completamente mal. No deberían hacer eso. ¿Por qué? Porque parece... Es lo mismo que cuando yo buscaba un fanzine, entraba, leía la crítica, buscaba la entrevista, porque ahí está más metida, ¿no? Cuando yo por lo menos ahora veo muchos canales de metal en redes sociales, hasta las recomendaciones te salen de metal. Te sale, digamos, este... No sé, Lombardo ha dicho tal cosa de Slayer. ¿Quién va a citar a ese medio? A esa red social, ¿quién? Eso lo están sacando de entrevistas de webcines o de fanzines pasados. Ahí lo sacan. Y ellos solamente copian el textito que les interese para crear polémica, ¿no? Lo que en general está bien en las redes sociales, sirve para eso. Pero no con un medio informativo que te diga, oye, Luisito comunica, ¿tiene la razón? ¿De qué? ¿Tiene la razón? No, pero no... A él no lo van a citar nunca, ¿no? Como te digo, ¿no? Eso es por eso. Nunca lo van a citar dentro de algo que sea relevante, ¿no? O sea, dentro de alguien que, digamos... O sea, yo prefiero leer, digamos, una reseña de Gocho, que sé que tiene experiencia, a leer un pata que de... A ver a un youtuber que te habla cualquier tontería o que lo ha leído en internet ayer, ¿no? No, pero no... Porque lo conozco a Gocho, es mucho más confiable su información. No, es algo así, ¿no? Por eso, la información web tiene que ser verídica y tiene que ser... Tiene que ser más expansión, más expansiva, porque para eso es una web. Es las revistas, pero en versiones web. Tienes que tener más información, nutrir más tu web de información para que alguien entre y cite, ¿no? Y tú ves... Ahora tú, por lo menos, yo cuando estoy viendo en Wikipedia, hay algunos... Los artículos de Melodic Dead Metal, Technical Dead Metal, y ya están añadiendo links para Metalarium, están añadiendo, están poniendo... Saca... Aparte, Metalarium también están poniendo, pero Wikipedia te está poniendo como fuente. Te está poniendo... Nos está poniendo como fuente en español. Eso es interesante. A ver, tú pon en Wikipedia fuente Luisito Comunica. ¿Quién le va a interesar, pero es loco? Ni siquiera... Bueno, no sé quién Luisita Comunica. Solamente... Solamente... Solamente te sigo la corriente con lo que dijo Vlad. ¿Quién los va a citar a ellos? No sé quiénes. En general, no te citan. No te van a citar nunca porque tu fuente de información es copiada y pegada o prácticamente inventada hace rato, para que tengas más... Y es más, la polémica que existe en las redes sociales todo el tiempo nomás. Sí, para eso sirve. Para eso nomás es para... Para generar discusión. Entonces, entran ahí y siempre la gente entra con el morbo. ¿Por qué he dicho eso? Y tú también te lo quedas y entras al juego, ¿no? Entonces, discutir con ellos. Vamos. Yo también caigo en eso, ¿no? Sobre todo en Twitter, ¿no? En Twitter, bueno, ahora se llama X. Que pucha, que ahí todo el mundo saca los ojos. O sea, todo se ataca. Sí, entonces, es para más que todo, eso sirve en las redes, pero no es tanto como una fuente, porque hay noticias que te ponen, ¿no? Alerta, o ya mataron a no sé a quién, a qué artista, y entras y no hay nada de eso. Entonces ya se ganaron un clic con tu ignorancia, ¿no? Porque, o tu ingenuidad, más que ignorancia. Porque ya ignorancia debería ser si ya recasen lo mismo, ¿no? Pero a veces hay gente ingenua, ¿no? Que entran, ¡ay, pucha, más que se ha muerto tal! Y entran y hacen clic y es otra cosa, ¿no? Y ya eso de las redes sociales no son confiables. Y mucha gente solamente estándose cuenta de eso, ¿no? No puedes ir a noticias de Facebook o noticias de Instagram o de Twitter, porque no todo lo que te ponen ahí es cierto, salvo que sea una derivada, una red de un medio confiable. Entonces, ahí sí quizás, pero hay que tener bastante cuidado. Pero los medios grandes, o sea, te ponen dos líneas o una línea y te ponen el enlace para que tú veas más información dentro de su web. Sí, claro. Y eso está bien. Eso es completamente válido. Sí, está bien, pero, por ejemplo, está mal, por ejemplo, si MetaLegon, por ejemplo, nosotros ponemos en nuestra noticia, ¿no? Dos líneas, pero dos líneas para que sean así picantes, pero no sé qué, no sé. Como ahorita sí que salió el baterista de Sepultura. ¿Quieres saber por qué? O si no te puede, ¿no? Mira la sangrienta portada del último disco de Cannibal Corch Link aquí. Se da la portada y sale un pata con flores. Entonces, no, algo así. O si no, lo que últimamente estoy viendo que le están sacando jugo a los estadounidenses. La esposa de Araya está... Ha logrado la reunión de los Slayers. Sí, sí, sí. Mira lo que le dijo Kerry King Araya aquí. Entonces, clica aquí. Entonces, ese tipo de cosas ya no es válido, ¿no? Pero... Es bueno, es válido para que le hagan clics, ¿no? Pero no, o sea, no es algo serio. Y volvemos al mismo tema de antes, ¿no? De qué medios son serios, cuáles no. Saber cuál es la línea editorial que va a manejar cada medio es importante. Hablaba Cercifer de estos de Suma Infierno y pues parece más una página de memes que de periodismo de metal en realidad, ¿no? De rock. Entonces, si no tiene ni definida su identidad como... ni su línea editorial que va a seguir, pues solo es un... un medio que te voy a informar lo que a su editor se le hace chusco, chistoso y a lo mejor relevante para él, pero no para un medio de comunicación que debe ser serio, ¿no? A pesar de que la música te pueda llevar por diferentes caminos, todos los medios de comunicación musicales tienen que tener una seriedad, postura y una línea editorial que seguir para que cada vez que salga un tema de coyuntura tengas las bases fundamentales como dicen y decir, ah, esta es mi fuente y lo escuchaste en Metalarium porque Cercifer entrevistó al vocalista de la banda y ese fue el que lo dijo, ¿no? Eso nos da un montón de credibilidad y como ya lo dijo Cercifer, que ya esté siendo citado el medio en Wikipedia, ¿no? Entonces, eso le da un montón de valor a lo que se está haciendo y pues todo lo demás de las redes sociales sabemos que solo es puro chisme, ¿no? Entonces, pues por ahí va. Nosotros también cometemos errores también, ¿no? Ah, claro. Nosotros también somos un medio amateo, no nos creemos profesionales en ese sentido, pero, o sea, lo que transmitimos es veraz, eso sí, y nuestras opiniones son nuestras opiniones con errores y todo, pero son nuestras opiniones y nada más, ¿no? O sea, tampoco nos creemos profesionales, nos creemos los, no sé, New York Times, simplemente somos, tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Para que tengan una perspectiva diferente, ¿no? A otros medios que son un poco más, se basan más sus cosas en noticias, este, más que parece farándula que otra cosa. Así es. Así es, eso es cierto. Entonces, la conclusión es, las redes sociales hoy en día no son fuente de información, las redes sociales solamente son para promocionar lo que cada uno quiere, promocionar como quiera promocionarlo, más no algo que pueda citar a futuro y no sirve como un dato informativo a nivel general, nada más. Busquen webs, en general busquen webs, 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 que tengan veracidad, que tengan muchas cosas, que tengan información, eso es lo importante, porque es de esos, de eso es lo que, hay algo que Gocho se olvidó decir en toda su conversión, estamos viviendo la era de la desinformación por las redes, o las redes sociales, no hay informaciones que sean correctas, y se van a dar cuenta poco a poco, porque todo podcast que hacemos, nosotros, hablamos con base, qué tal año, qué tal fecha, qué tal loco, que aquella persona, en tal disco, en tal disco, en tal canción, aquello, hablamos con base, porque tenemos, llevamos escuchando música hace mucho, y no, no hemos buscado ayer para hacer un, para hacer un programa de YouTube. Así es, así que, chequen sus fuentes, y síguenos. Bueno muchachos, llegamos al final de este podcast, fue un gusto hablar con ustedes nuevamente, Vlad Pocho Villola, en este caso, agradecer a todos, obviamente, de todos los artistas que ya hemos estado viendo, también tenemos muchos artistas propuestos, para que ustedes los puedan ver, también van a estar dentro de lo, usualmente esto, de las mejores, en general, todas las propuestas salen en los discos recomendados, encima de críticas, salen ahí los discos recomendados que no han salido como la elección del staff de Metalhead, ahí sale todo, ahí salen discos que no han sido seleccionados, pero ahí están todos, en general están todos, pero no con el realce de artistas del mes. Así que como hemos estado hablando de Groove, hemos estado hablando de Slope, de Pineapple Thief, y otras bandas más que están, salen en ese, artistas recomendados, o críticas, de discos recomendados que no han salido como artistas del mes. Ustedes pueden ver, y están todo el mes, así que no hay ningún problema, con esto nos despedimos, gracias Gocho, gracias Vlad por este nuevo podcast, así que nos estamos viendo en el siguiente muchachos, y que se vengan más conciertos, febreros como siempre, marzo está fuerte, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.